San Francisco de Macorís sobre un acontecimiento que se ha viralizado a nivel local sobre la situación de los vendedores y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. El alcalde de San Francisco critica a vendedores ambulantes, asegura estos atentan contra la economía local. Un video circula en las redes sociales en el cual el alcalde de este municipio, Alex Díaz, critica duramente a los vendedores ambulantes que operan en una de las calles de la ciudad. En el video, el funcionario afirma que dos ciudadanos venden artículos y se llevan el dinero del pueblo en detrimento de los comercios locales. El alcalde expresó su preocupación por el impacto negativo de estos negocios informales que podrían tener en la economía de San Francisco de Macorís. Según Díaz, por los que optan por comprar a los vendedores ambulantes en lugar de apoyar a los comercios establecidos, lo que podría resultar en despidos y afectar aún más la economía local. La reacción de la comunidad ha sido mixta, con algunos ciudadanos apoyando la postura del alcalde y otros defendiendo a los vendedores ambulantes, argumentando que representan una alternativa económica para los consumidores. A propósito de esta situación, de estas declaraciones, tenemos la pregunta del día. Es importante escuchar que ustedes opinan al respecto, qué piensan sobre esta situación y posición del alcalde de San Francisco de Macorís. En pantalla ponemos la pregunta, muchachos. ¿Está usted de acuerdo con las críticas del alcalde Alex Díaz sobre que los vendedores ambulantes afectan negativamente a los comercios locales en San Francisco? ¿Qué opina la gente sobre esta posición del señor Alex Díaz? Fulvio. Bueno, hay libre comercio, esa es la tendencia del mundo. La libertad es de comprar lo que tú quieras, donde tú quieras. Pero todo tiene que tener un orden. Si ellos están organizados, si ellos están bien establecidos, si ellos tienen espacios, la mayoría de las ciudades le disponen de espacios a los vendedores ambulantes. Disponen de tiempo también, de momento. Hay horas establecidas, hay un sinnúmero de cosas. Porque también ellos tienen derecho a vender. ¿Y quién le puede coartar la libertad a vender, a andar en una calle? Eso está medio complicado. Lo que hay es organizarlo, que no estén tirando desperdicios donde quiera, que no estén alterando el orden, que no estén sirviendo de obstáculos al transeúnte, que no estén en conflictos también, provocando conflictos entre unos y otros. Pero la libertad de la oferta es lo que establece el mercado actual. Libertad de oferta, libertad de demanda, para que cada quien pueda obtener su producto que desee. Siempre que la persona no esté afectando a todos los reglamentos de las ciudades, a los mismos inquilinos, a los mismos ediles, esto, pues, ellos compran en algún lugar, pagan impuestos al comprar, y llevan estas ofertas de casa a casa. Hay lugares que se le pueden disponer, hay soluciones que se pueden hacer. Yo insto a que se puedan evaluar y se pueda estudiar aquellas áreas donde se pueden disponer también, y aquellas que no es posible, porque servirían de obstáculos, servirían de obstrucción al desenvolvimiento normal. Pero sí, desde ahí, a quitarlo, a que afecten la economía local, hay un tremendo trecho. La economía local va a seguir su rumbo, va a seguir su curso, y va a tener sus fortalezas y va a tener sus debilidades. Es parte también de la economía local, muchos de ellos son de aquí, o son de la provincia. Otros de aquí se van a otras provincias y andan trabajando. Están en un esfuerzo de generar ingresos para ellos, para su familia, y el espacio es de todos los ciudadanos. Ahora, tenemos que ir orientando una ciudad para los ciudadanos, en un confort, en un respeto, y también en el fortalecimiento de las economías, que ellos también son parte de ellos. Muy bien, Geryan. Bueno. Este es un tema medio hasta como extraño, por el tema de cuál es la importancia que reviste una persona vendiendo un vehículo. O sea, cuál es la afectación. Es la pregunta. Si nos vamos a poner en esa, entonces tendríamos que, imagínense ustedes. Voy a tratar aquí de buscar una imagen que sí es importante. Usen que me distraje un poco. Pero yo creo que el alcalde, quisiera que me coloquen, por favor, las imágenes del video que estaban pasando. Yo creo que hay cosas más importantes en las cuales un alcalde debe enfocar sus energías, su atención. ¿Ustedes recuerdan la película Perico Ripiao? ¿Recuerdan de Margarita? ¿Margarita? ¿De qué se llama? Margarita. Es parte hasta de la cultura dominicana que aparezca en este tipo de vehículos. Ojo, la ley, pero no tiene que ver con el ayuntamiento, la ley de la 63, 163-17, la de tránsito, prohíbe que a un vehículo se le hagan modificaciones. Entonces, un vehículo así, con tantas cargas, con tantas cosas que sobresalen de lo que es la capacidad del vehículo, pónganlo en el video, muchachos, me estoy hablando de eso, debería ser parado inmediatamente por la DGC y multado. Mire, usted no puede llevar esa cuestión ahí delante por tales y tales razones, porque la ley lo prohíbe. Pero no solamente a ellos, tendríamos que ir también donde el grupo de gente y de ricos que han modificado sus vehículos y que le han puesto luces poderosísimas. ¿Ustedes no le ha pasado eso? Claro, claro. Con estos tigres que andan en la calle con unas luces rarísimas y te dejan ciego. Así es. La ley lo prohíbe. La ley prohíbe hacer cualquier tipo de modificación a los vehículos en la República Dominicana. Incluso la defensa que le ponen delante, ese hierro que le ponen, es prohibido por la ley. Dice la ley. Entonces, yo creo que el alcalde, más que enfocar sus energías en este tipo de acción, estar discutiendo directamente con la gente, debería estar focalizado en cosas más importantes, como es revisar cómo están las calzadas del pueblo, cómo están las calles del pueblo. Aquí está toda la calle llena de hoyo. Ojo, pudiera trabajar en esa parte de un proceso de bacheo. Debería estar trabajando en otras cosas que sean más primordiales. Ojo, cada quien tiene su forma de trabajo, ¿verdad? Uno la respeta. Pero, miren, yo le voy a mandar esta fotografía para enseñarle al alcalde. Esto sí es importante, señor alcalde. Mire, le acabo de enviar esta foto al WhatsApp para que vean por qué esto es una afectación a los derechos de los ciudadanos. Es un lugar aquí en San Francisco, muy cerca de Telenor, por cierto, muy céntrico, y donde los vehículos, mire, no sé de quién es el vehículo, no sé de quién es el negocio, no me interesa hacerle daño, pero hay una afectación ahí al espacio público, lo ven. Pero no es un Sonata que está paqueado ahí. Atención, Francis, tú que criticas tanto a los Sonatas, no es el mío que está ahí. Tremendo yipetón, ¿eh? No me interesa, no sé de quién es, el ánimo no es hacerle daño, pero hay una afectación al derecho público, y es que está ocupando la acera. Eso sí es importante. Es ir, decirle al señor, mire, señor, tampoco hay que ir, mire, por un asunto de costumbre, mire, señor, la yipeta suya está ocupando espacio público, por favor, retírela. Y si la voy a colocar, entonces le estaremos remolcando el vehículo, porque la ley lo permite. Permite montar ese vehículo en una grúa y llevárselo. Y la multa. Entonces, yo creo que las energías tienen que ir focalizadas a cosas que realmente importen a la generalidad. A mí no me parece que esta gente en este camioncito le estén haciendo daño a nadie. No, 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 de hecho, le facilita la vida a una gente que no quiere salir a un supermercado. Yo escuchaba al alcalde que hacía promoción, y con esto concluyo, que hacía promoción de que la gente vaya a los supermercados de aquí a comprar. Sí, pero usted no puede obligar a nadie a que vaya donde fulano, donde fulano. Yo si quiero comprar a la señora, a la vendutera que pasa con el aguacate por el frente de mi casa, bien. Porque entonces tendríamos que prohibirle también al carretillero. En los que andan con la fruta, que van casa por casa, van por los barrios, también tenemos que prohibirle a ellos, porque es lo mismo. Entonces, creo, creo que el alcalde debe redireccionar la planificación y tiene que enfocar sus energías en cosas que realmente sean importantes. Muy bien, bueno, pues ahí está. Vamos a pasar a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se une al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fulvio. Georgian, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana. Buenos días a todos y gracias por permitirme entrar a sus hogares. Buenos días. Bueno, adelante, Francis. Hemos estado conversando sobre las declaraciones en el día de ayer del alcalde. Fíjate, tiene un sentido de protección al comercio local, pero en un ambiente y en un país donde la libertad de comercio se ejerce, tendríamos que propiciar una ordenanza que establezca una tasa para entrar a la ciudad y desenvolverse en el comercio ambulante. Y en cierta forma, como lo he visto, no se corresponde en establecimientos como estos que son ocasionales, es decir, comercios de este tipo son ocasionales y que la gente compra por impulso. En el barrio, en el barrio, es diferente a trasladarse al negocio, al local. Y eso, entiendo yo, no perjudica al comercio en general. Ahora, ¿tú sabes qué perjudica al comercio local? La entrada de nuevas empresas multinacionales que obtienen autorizaciones de construcción a vapor. Porque para mí han sido a vapor la de salida a Anagua, la de la libertad allá, que vi que se desarrollaron. Y qué bueno, pero no le hemos puesto las infraestructuras correctas para atraer esos negocios a San Francisco de Macorís. El comercio local se está resentido en el sentido de que ferretería y todos los demás, porque no hay control de, si se fijan, una farmacia se supone que está en un espacio y en una distancia de una farmacia a otra. Eso es lo que procura esos controles. Pero los negocios que tienen, tiendas, ropa, los que se dedican a ropa solamente están afectados. Pero tienen ropa, tienen hogar, tienen ferretería, tienen otros renglones que lo tienen negocios locales que solamente se dedican a esos renglones. Y eso está afectando, en cierta forma, el organigrama comercial local. Pero cómo podemos controlar eso cuando tenemos libre comercio, tratados internacionales que aperturan y que estamos procurando para la economía que haya inversión extranjera. Entonces tú te preguntas, ¿cómo resolver el tema de competencia local? La mayoría de ellos compran en ese mismo negocio para revender. Sí, es verdad. Es decir, que lamentablemente no tenemos las condiciones para limitar a un comerciante ambulante, a un ranchero, como se le llama. ¿Así es ranchero? Así es ranchero, sí. Eso es venta ranchera. Porque ese va de rancho en rancho. Sí, ese es verdad. Ese va a las comunidades y mientras va visitando un barrio, todos tienen el negocio en el frente. Y a veces como que solo fían a la gente. También tienen rutas. Y pasan cada cierto tiempo a cobrar. Tienen rutas que en cierta forma facilitan la vida del hogar cuando no tienen con qué, pero necesitan la batea. Y este se lo da por, le dan 300 pesos y cuesta 700 y en la segunda ruta le están comprando otra cosa y a la vez le están pagando. Es decir, que es un negocio que ha existido siempre. La venta ranchera, que luego las empresas grandes de aquí, por ejemplo, Ufemio Vargas tiene vendedores y también tiene rutas rancheras porque hay productos que se venden puerta a puerta y con el pago inmediato. Correcto. ¿Me entiendes? Que eso es lo que establece la diferencia. Entonces yo creo que para poder establecer, yo sí creo que puede existir una ordenanza en que los vendedores rancheros de otras localidades entran a la ciudad y paguen una tasa al ayuntamiento por el uso del municipio, es decir, de las rutas. Eso puede ser, pero tenemos que ordenarla. Tenemos que a través de la sala capitular planificar y que nos riña con la ley y la constitución con la libertad del libre comercio. Son aspectos que yo traté al principio de mi comentario como para establecer lo que está existiendo y lo que yo creo que debe hacer el ayuntamiento si es corregir la evaluación de empresas al instalarse en San Francisco y al utilizar terrenos franco-macorizano en los permisos. Porque fíjate, vamos a hablar de la sirena ahí para concluir, tiene todas las marginales posibles para llegar al negocio. No afecta en nada la ruta normal. Yo espero que los del frente, que están construyéndose, también hagan lo propio, hagan la ampliación y hagan lo que se llama una marginal, que la marginal nunca puede ponerla a la ciudad, sino el terreno que se está construyendo para viabilizar la entrada y salida hacia la ruta de entrada y salida a la ciudad de San Francisco-macorizano. ¿Jumbo lo tiene bien realizado? En parte, pero es muy, muy, muy... Sí, es tedioso entrar. Es un poquito tedioso entrar. Es lo mismo que yo digo. Cuando tú vienes desde Controva hacia San Francisco, restringe mucho el espacio de tránsito. Uno viene a más velocidad y se encuentra con esta restricción tan rápido. Ese es el bravo. Sí. Que hay un cambio ahí. No, eso es una locura. Que cambia de dos carriles a uno. Lo correcto. Yo la verdad. No, cuando, perdón, Francis, cuando tú vienes a caer, tú caes en la otra vía y darte cuenta. Exacto, porque tú vienes y entonces tú caes en el carril contrario. Mira una cosa. Como que no está bien organizado esa parte. Ahí en el bravo yo he dicho, hay que cerrar esa puerta y dejar que sea la puerta principal que es por la urbanización. Porque ahí sí da lo que Fulvio ha establecido. Se da una marginal céntrica izquierda que te puede permitir una fila, creo que hasta de 10 carros, hasta la urbanización Terranova State. Los vehículos que vienen de frente pasan por el lado. Y los que van a salir le pasan por el lado y tú quedas en el centro. Pero ahora, con el tema de la entrada ahí, que dice ser que es que tienen la entrada de camiones y salida, se abre exclusivamente para el momento que vaya a entrar un camión o vaya a salir un camión. Pero yo sugiero, y he dicho, que esa puerta debe de cerrarse porque esa es la parte más angosta, la que hace el embudo. Y es pertinente que el bravo, en una visita que le hiciéramos con los representantes de DGC, el alcalde de entonces, Siquión Ejeda Rosa y quien les habla. Y tratamos el tema, quedaron de dar una respuesta. No sé, yo espero que Alex lo retome. Miren, en el día de ayer, cuando se subió el video, vi en diferentes plataformas locales hablando del mismo. Porque les sorprendió a mucha gente esta posición, donde se supone que no es algo para nada ilegal. Está la libertad de cada quien desplazarse donde entienda a hacer comercio. Bueno, si ustedes recuerdan, en la pasada gestión de Alex, esto fue uno de los temas que desde su visión trabajó. Despabilar, vamos a decir, o ahuyentar o hacer que estos vendedores de otras zonas, los que vendían a vender los vegetales, los mangos, los plátanos, que se apostaban en diferentes esquinas de la ciudad a un precio mucho menor, por ejemplo, de Cotuí, donde se produce mucha piña, que la gente viniera, ese vico, por decir algo, por poner un ejemplo, a vender piñas a 20 pesos, cuando en el mercado te la venden a 60, no es verdad que nadie le va a comprar al del mercado. Y eso él lo trabajó en la gestión pasada. Hay estas en la calle, en la calle que me parece que es la principal, esa es la principal, ella es ya la de Vistel Valle, donde se apostan unos muchachos a vender vegetales. No lo he visto, francamente. Como el que va para el cementerio, empezando en la calle principal. Entonces, aquí se entiende que esas personas también son de fuera y que afectan, por ejemplo, al del colmado, que si te lo tienen el paquete de cilantro o un aguacate a 40 pesos, nadie le va a dar 60 al colmado. Entonces, me imagino que por ese lado se está teniendo el apoyo de los comerciantes o pequeños comerciantes que dirán, bueno, el alcalde nos está defendiendo, está haciendo que la gente no compre a nosotros y no es a lo de otro pueblo. Eso es un punto de vista posiblemente privado, comercial. De esos ciudadanos que tienen su negocio y entienden que se estarían beneficiando por estas medidas del alcalde. Pero eso es de manera particular. Ahora, cuando vamos a lo que manda, a lo que ordena o a lo que debe de ser, definitivamente es algo que está incorrecto. No sé si me entiendo, o sea, equilibro. El apoyo definitivamente lo debe de tener de los comerciantes de que están protegiendo sus negocios, que no le lleven el dinerito para otro lado, por decir algo. Ahora, cuando entramos a la parte comercial de libre competencia, de libre comercio, de que somos ciudadanos dominicanos todos y que todos tenemos la posibilidad o la libertad y el derecho de trasladarnos a donde entendamos, pues entonces ahí entra la contradicción y la parte que se entiende que definitivamente está incorrecto esta manera de querer ahuyentar a gente que venga a hacer negocio. Uno de los aspectos que podemos nosotros acá plantear, creo que Fulio hablaba de esto, es de ordenar, o sea, de que esto no se haga, que en todas las esquinas, y uno de los temas del alcalde ha sido este, la limpieza y la contaminación visual o el ordenamiento de la ciudad. Tener guaguitas ambulantes en todas las esquinas. Ustedes recuerdan también las guaguitas de frutas que se ponían en muchas esquinas de San Francisco de Macorís. Esas se fueron todas en la gestión del alcalde. Ahora hay como una, me parece, en la calle Rivas que volvió luego de terminar esa gestión. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir con esto? Lamentablemente podrá haber muy buenas intenciones en defensa de los ciudadanos o del comercio local del alcalde, pero definitivamente no es correcto. Podrá tener el apoyo de esos pequeños comerciantes que entienden o entenderían que le están protegiendo sus pequeñas inversiones locales, pero de manera oficial o desde autoridades o instituciones, querer prohibir a ciudadanos dominicanos que no estén alterando el orden, que no estén haciendo cosas ilegales, definitivamente no es posible. Que podamos tener una visión como ciudadano, hasta como funcionario, ahora de ahí aplicarlo a algo que no es correcto, que no está bien porque no se está haciendo nada que vaya en contra de la ley o quererlo sacar de la ciudad, definitivamente no sería posible o no es posible. Y si se intenta hacer, pues no estaría bien. Yo diría que lo más que se puede lograr en una ciudad que quiera organizar es hacer una ordenanza en la que los vendedores de ruta o rancheros paguen al entrar a San Francisco y tengan todo un día de labores aquí. Pero perdón, ¿eso se puede hacer de manera particular por ciudad? Claro. ¿Desde el ayuntamiento? Claro que sí, porque es un control territorial y simplemente es una tasa. Pues entonces ese es el enfoque o la manera que debería hacerse. Ese debe ser el enfoque, entiendo yo. Claro. Ese debe ser el enfoque y ahí no afecta y el ayuntamiento tiene toda la potestad para organizar en su territorio la entrada y salida a su ciudad. ¿Y pero por qué hacerlo entonces de manera particular? Bueno, quizás el enfoque tiene una intención de regulación, pero no está establecido. Y la forma de establecerla, primero, no se puede limitar. Lo más que puede pagar es una tasa mínima para usar la ciudad como comercio. Entrar y salir. Me refiero a los, porque fíjate una cosa, lo que se da con las frutas que vienen de Constanza, las plazas. Ellos pagan una tasa al ayuntamiento para venir a vender al mercado. Entonces, pero ¿por qué no se hace así? No hay asesoría, Francis, en el ayuntamiento. Claro que sí, el alcalde es un hombre que tiene estudios administrativos y de municipalidad. Pues ahí es que erradicó el problema y el escándalo que se suscitó a nivel local o lo de que se sorprendiera a mucha gente al asumir esta posición. Si se hace de manera como debe de ser y desde el ayuntamiento como más oficial, como más institucional, pues la cosa cambia. Esa parte la debe hacer, el alcalde la puede proponer o analizarlo. Y eso es una entrada, como dicen. Es decir, es una oportunidad de entrada económica al municipio. Hablando de municipio, hoy se celebra el 526 aniversario de la Fundación de Santo Domingo. Ciudad Primada de América. Así es, así es. Porque el primero aquí fue la Isabela. Verdad que sí. Claro. Pero la Fundación de Santo Domingo. Fue hoy, un día como hoy. Un día como hoy. 1800, muy bien. No, 1500. 1500. La Isabela fue el primer municipio. 1502. Vamos entonces en este momento, venimos acá a conectar con nuestra gente y ver qué nos opina al respecto. Ponemos en pantalla la pregunta del día. Chicos, hemos estado conversando sobre esta posición del alcalde de San Francisco de Macorís de los vendedores ambulantes. ¿Está usted de acuerdo con las críticas del alcalde Alex Díaz sobre los vendedores ambulantes que afectan negativamente a los comercios locales en San Francisco de Macorís? ¿Qué entiende usted sobre esta posición? El 3716 nos da los buenos días. Vamos a ver. Nos manda unas imágenes. 4449 nos manda este link. Debe de mandarnos las cosas directamente, no con link porque no podemos abrirla. El 4203 nos manda esta foto. Vamos a ver. 9648. Ah, esto fuiste tú. Entonces, 3741 dice buenos días. Pienso que existe el libre comercio y tienen derecho a circular. Lo único malo que eso tiene es los megáfonos. Un consejo, por Dios, así no. Pueden alterar lo que se llama la contaminación auditiva. Dice esta persona, voy a obviar el referimiento hacia el alcalde, porque es de mucho irrespeto. Dice en esta parte que en nuestro país las cosas más importantes que hay que resolver es como las calles, las calzadas, los negocios nocturnos no dejan espacio para caminar, dice este amigo televidente. Y han visitado, por cierto, una cafetería muy famosa que hay aquí en San Francisco. Ojo, no tengo nada contra ella. Y que su espacio donde la gente se sienta es precisamente la acera y la calle. Eso hay que compro. ¿En qué calle? ¿Dónde queda eso? Todo el mundo sabe. Aquí hay una cafetería muy famosa en la parte norte, ¿verdad? Donde la gente va y se sienta en la acera y parte de la calle. Eso como el restaurante. Es como una cafetería, es como un centro cervecero. Donde la gente se sienta justamente en la calle, en la acera y en la calle. Y se llena ahí de vehículos. Para entrar a la organización Vista Bella es un problema. No, no, no. Se llama Vista Bella eso por ahí. Al que tú cruzas a la Caonabo. Ah, no, no. ¿Por qué por aquí arriba? Por lo nuevo, por ahí. No, pero también esa que está allá. No, hay algo, ahí pasa algo grande. Porque si vamos a regularizar, es todo. Para que entonces no golpeemos a uno y dejemos a los otros, tenemos que organizarnos todo, ¿verdad? Mira, yo no me explico. La vida nocturna puede sufrir una transformación. Exacto. En lo que se refiere al modo de comportamiento del ciudadano. Del ciudadano. ¿Por qué? Porque hay áreas que se pueden adecuar para que en la parte nocturna sean transformadas. Yo estoy de acuerdo. Pero hay algunas que estén en el día, como esa de allá de Vista Bella. Si tú pasas, por ejemplo, el sábado a la tardecita. Una calle que se convierta en peatonal. Exacto. Vamos a hacer esta calle. Y solamente pasa por las laterales. Yo estoy de acuerdo. No necesariamente que se conviertan en peatonal. Hay estructuras que son desmontables. Y en la noche ocupan un lugar de un aparcamiento normal. Y ahí pues sirven. Sí, pero como la gente se sienta en la acera y en parte de la calle Fulvio es lo que plantea Francis. Esa calle se puede perfectamente convertir en profesional. Claro, claro. Aquí hay calles que responden muy bien a esa. Pero que en principio el comentario tuyo, no directamente creo que iba a eso, que son muy buenas ideas. Si no es la realidad que nosotros tenemos de muchos negocios. Claro. Lo vamos a citar, por ejemplo, la peretroica. Ahí se siente un grupo de gente. Tú no puedes prácticamente. Tienes que tirarte por la calle. Ese de la avenida Libertad, entrando por esa urbanización Vista Bella. No sabía que se llamaba así. O sea, eso es un pandemonium. Y ahí se arma un tumulto de gente. En el triado de los arbolistas. Ni en los vehículos casi se puede pasar. Entonces usted crea una situación de que puede... Tú chocar a una persona, el que va caminando tiene que tirarse a la calle. Recuérdense cómo conducen también muchos. Sí. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso.